Ya, vamos a entrar con una pareja que ha sido la pareja del año. Sin duda. Maite Rodríguez y Alexis Sánchez. Oh, una pareja que se ve maravillosa. Linda pareja, sí. Llevan algunos meses poroleando, se ven felices. Seguirán juntos Alexis Sánchez y Maite Rodríguez. Vamos a ver, tú puedes partir para mí, tres veces para acá. Tres más. Una buena pregunta porque ellos tienen una relación a distancia. A distancia, muy buena pregunta. Y ahora, obviamente, que están todos muy pendientes de la relación de ellos. Mira, yo veo acá que justamente él está viajando mucho. Y como que está necesitando dar un tiempo más a la relación. Puede venir algunos problemas en función justamente de esta distancia. Ya, no veo que las cosas van a permanecer tan sólidas, tan estables. Como están. Puede que tenga una ruptura en este periodo. ¿Una ruptura? Digamos, sí, una pequeña ruptura. Yo creo que puede haber para ellos debido a distanciamiento. Y, digamos, también por las consecuencias de la fase de todo lo que pasó con el campeonato sileno. Es como que todavía sigue un poco estresado, un poco cansado. Y necesitando relajar, a pesar de que le ha ido bien, seguramente le seguirá yendo bien. Pueden tener una ruptura, pero no será definitivo todavía. Así que será un buen año. Buena año para la pareja. Para las conciliaciones. Y será un buen año para ellos. Alexi anda estresado también porque no sabe cuál va a ser su futuro, tal vez. Claro. Ese otro elemento. Entonces, todo esto implica, digamos, una desmotivación, una falta de atención. Y tú sabes que uno cuando está estresado no se comporta de la misma manera. Entonces, este quiebre que durante el 2018 podría existir en la relación de Alexi y Maite, sería ocasionado por un conflicto de él, puntualmente, más que de ella. Un conflicto, claro. Eso arrastraría. Un conflicto de él. ¿Me entiendes? Digamos, por los problemas que han pasado, digamos, dudas que él ha tenido. ¿Me entiendes? Y también... Se lo van a superar. Que lo superan. Lo superan. O sea, hay un momento complicado para la pareja, pero lo superan y eso es muy importante. Lo superan porque hay sentimientos. Me posee otra pregunta en relación a la misma pareja. Se ha hablado mucho, ella lo desmentió, de un probable embarazo, un supuesto embarazo de Maite Rodríguez. ¿Quedará embarazada Maite durante este 2018 de Alexi Sánchez? Vamos a ver. Sería bastante interesante para ellos, para la relación, para fortalecer. Ahora tú me ayudas. Corta tres veces, por favor. Oye, esto es súper directa. ¿No anda con rodeo? No. No. No, porque la idea es justamente dejar que la gente sepa de verdad lo que está pasando. ¿Puede venir noticias de un embarazo? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Porque hay un pero. Pero, sí. Puede, vos tenéis que tomar mucho cuidado, mucha cautela con su salud, con salud del bebé. Y, digamos, pero será en otra etapa, no para allá. Obviamente que sería para el próximo. ¿Para el próximo año? Para el próximo año. Pero ella va a tener que cuidar mucho su salud. Porque se nos puede pasar, digamos, embarazos un poco complicados. Así que atención a tu salud. Pero entonces tú dices que sí, Maite Rodríguez quedaría embarazada este 2018. Sí. Así. Y campanas de boda se escuchan, ¿o no? Vamos a ver. Ah, otra pregunta. Bueno, lo quiere todo. No, bueno. ¿Tiene que terminar el matrimonio? Queremos que se casen de todas maneras. ¿Va a esforzar bueno ese matrimonio? Una pareja preciosa. Sí, son lindos, son hermosos. Y se ve que se quieren. Sí. Martín, tú para mí, por favor. Se ve que se quieren y eso es verdad. Ahí está. Yo creo que sí viene solidificación en la relación con compromisos. Puede venir sin matrimonio. Tiene que pasar a esta etapa a donde están los estrés, los cansancios, mucha presión también. Encima, obviamente, todos ahí están vigilando, presionando. Y esto trae mucho agotamiento. Pero seguramente se verá un noviazgo, un matrimonio a futuro. O sea, le podrían lanzar la roca, digamos. Mira. Sí. Pero tú lo ves como un compromiso en las cartas que estás revisando. ¿Lo ves como un compromiso, como un matrimonio? ¿O puede leerse también como que quizá ella se vaya a vivir a Inglaterra? No, yo creo que habla más de que ella puede ir a vivir con él afuera, pero esto se torna un compromiso serio. En serio. No, yo creo que sea un compromiso. No, yo creo que sea un compromiso. No, yo creo que sea un compromiso.